Esta tarde sobre una calle despoblada y con mucha maleza fue localizado el cuerpo de un hombre. Tras varios reportes anónimos realizados a los teléfonos de emergencia donde se informaba sobre un hombre inconsciente tirado entre la maleza, fue motivo por el cual oficiales de la comisaría municipal de San Pedro Tlaquepaque se trasladaron hasta el lugar en búsqueda del supuesto hombre mencionado, el cual tras varias horas de búsqueda fue localizado. De manera preliminar se informó que el cuerpo de este hombre presentaba huellas de violencia y varias quemaduras en su cuerpo. Este hallazgo ocurrió sobre una calle despoblada y llena de maleza, calle de nombre Leócares a su cruce con la calle Yestebanca, calles que se encuentran en la colonia Terralta del municipio de Tlaquepaque. A este lugar por protocolo se trasladaron los servicios médicos municipales de Tlaquepaque quienes a su arribo confirmaron que el cuerpo de este hombre de aproximadamente 30 años de edad ya no contaba con signos vitales y que por lo menos contaba con 5 horas de evolución cadavérica. Personal de la Fiscalía del Estado se hicieron presentes en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y así comenzar con la carpeta de investigación. Personal de Ciencias Forenses se encargó de documentar la escena del crimen así como de realizar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado hasta la morgue metropolitana. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez.